Como todos, estoy encantado de que, por fin, después de que nos podamos ver cara a cara y recuperar este tipo de encuentros. Además, en mi caso, doblemente, digo porque me agradezco a los organizadores que no sean invitados, porque en mi caso no es un lavado gratuito, porque hace un mes estuve de vacaciones, así que he podido disfrutar esta tierra. Hoy quería hablar, un poco, enlazando el tema de la sostenibilidad con nuestros acuerdos transformativos y a ver lo que estamos haciendo en este campo, en los 10 minutos que tenemos. Entonces, por una parte, precisamente en abril de este año 2022, nosotros firmamos, bueno, somos signatarios del Global Compact de las Oficiales y Lanzamos nuestro Informe de Progreso, donde alineamos dentro de las líneas que están relacionadas con una universidad, con una editorial universitaria, los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso implica, por una parte, acciones, digamos, que todos conocemos, de, bueno, como me comento ahí, la tradición de papel, plásticos, tengo, por ejemplo, en el techo de nuestras oficinas una de las células, las fotovoltaicas más grandes de Inglaterra, pero también buscar modelos sostenibles dentro de este mundo. Eso significa que, por ejemplo, respecto a los libros, este año trabajamos un modelo biloto que se llama Flip220, que es, una vez que un libro electrónico ha pasado, hicimos una prueba, un libro de experimento con 30 actitudes, y un libro ha superado, digamos, ha cubierto sus gastos de publicación, digamos, pasamos al formato acceso al director. Y, bueno, la idea es seguir ampliando este modelo y tener más títulos, estamos estudiando qué títulos y cuántos en esta línea, de tal manera que también, como hablamos con, no solo, estamos hablando siempre de los jornais de la revista, del acceso abierto, sino también de los libros, que es algo que está todavía más en bañales. Por otra parte, pues tenemos, como decía, los modelos, los procesos de Inglaterra, que también estamos aplicando y estamos desarrollando similidades, como sabéis, a los libros en los APCs. Por otra parte, el modelo de accesibilidad pasa de la evidencia para los libros electrónicos. Estamos haciendo una reducción entre el papel que estamos generando, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un cartón de 40.000 y 50.000 referencias y 400 títulos de revista, pues es más grande que este es un coste y un efecto que teníamos que producir de cara a los objetivos que nos hemos marcado, por todo, en principio, de cara a 2030 y de cara a 2048. Y también, sobreallad, como siempre, que una parte importante de nuestro cartón, que estamos también destacando, es el área de humanidades y civiles sociales, que nosotros hay que considerar que tanto en libros electrónicos como en revistas, digamos que el porcentaje de humanidades y ciencias sociales es un 60 y pico, y el resto sería de ciencias, tecnología y medicina. Y ahora quería hablar también de lo que es el acceso abierto desde nuestro punto de vista y los acuerdos de la comunidad transformativa. Esto, bueno, siempre me gusta resaltar en este objetivo, porque nosotros, todo el mundo sabe que es Cambridge University Press, pero se me opina de que Cambridge University Press es una editorial, pero que somos parte de una universidad. Somos un departamento que ha crecido de esta manera, que se ha desgajado. Por lo tanto, como ves, a la izquierda y a la derecha tenéis nuestros estatutos y prácticamente coincide en la idea de desarrollar, expandir el conocimiento siempre en los niveles más altos de calidad, a nivel universitario y superior. Por lo tanto, nosotros estamos alineados con los objetivos de la Universidad de Cambridge y con todo lo que yo lo que implica. Por eso, pasando al tema del acceso abierto, después de la experiencia que estamos teniendo en estos, digamos, tres o cuatro años, estamos comprobando que hay mucha más oposición, que hay más citas, los artículos se descargan una media de tres o cuatro veces, están recibiendo un 30% o un 50% más de citas y luego están distribuibles para todos en línea, lo cual es una ventaja increíble. Nosotros, por tanto, hay una parte que se ve exteriormente con los acuerdos que están formativos, pero también hay una parte interna como editor, la cual estamos comprometidos nosotros a convertirnos en un origen, en principio, en el 2025, de acceso globalmente a directos índices, eso significa que estamos cargando nuestros procesos internos, tenemos que ponerse un programa de revista hasta formativo y, aparte de ello, están los acuerdos que establecemos exactamente con las instituciones. Por eso, una de las revistas que nos presentamos la familia en formato de nuestra Open Access, plataformas de extracción inicial donde se pueden cobrar los preprints y otras extracción material, como es la que han dicho Open Engage, de tal manera que nuestra misión es eso, que aquí en 2025, dentro de lo que es la parte de investigación, alcanzar el 75% de publicaciones en acceso libre. Como podéis ver en el gráfico, abajo, a la izquierda, pues sigue evolucionando hace cuatro años, de solo ser un 10%, el año pasado era un 37% y estamos alcanzando ahora alrededor del 40-40 metros, de tal manera que vemos en la buena línea correcta. De tal manera que, como decimos, el 75% está calculado que para 2025 estará en acceso abierto el contenido de investigación, siempre hablando de ello. Así, por ello, lo que estamos haciendo es eso, a que nuestro programa de revistas, lo mismo son ahora 410-411 revistas, de cara al 2023, pues como podéis ver también por los gráficos, desde el 2018, que había en un volumen acceso un porcentaje pequeño, ha crecido, podría decir que ha sido pequeño, pero sobre todo el aumento mayor ha sido de las civilidades y se han divertido sobre todo las revistas en acceso abierto, que no tenían acceso abierto. ¿Por qué? Y esto había que dar un marzo, porque son revistas que nosotros publicamos en nombre de sociedades y, por lo tanto, estamos en acuerdo con ellos para irlas cumpliendo por la finalidad. Y las nuevas incorporaciones, desde luego, pues, o para venir al acercamiento, o las estamos transformando por la finalidad. Así, pues, de acuerdo, en el guión con Colisiones, lo que estamos haciendo es también presentar nuestras revistas para que les den el estatus de revista transformativa, de tal manera que esto va cambiando, estos datos son recientes, pero ahora mismo hay, como indica, hay 209 revistas con dicho estatus, de tal manera que cada vez, en un porcentaje mayor de todo nuestro fondo, digamos, cumpla estas características, esta normativa del mandato de Colisiones. Así, pues, para nosotros, lo que hemos creído, lo que es fundamental que está funcionando, son los acuerdos transformativos. Como ves ahí, ahora hay más diferentes instituciones en todo el mundo, lo cual, creemos que significa que ha ido un buen cima por parte de las universidades. Ya no solo, como ves ahí, como está distribuido, ya no solo en Europa, donde hay mandatos muy claros, sino que hasta, bueno, eso ha cambiado ahora, pero en Estados Unidos, tenemos en Australia, en otras partes en Japón, en Asia, en otras partes de Asia, de tal manera, digamos que es un modelo que está encajando con nuevas demandas y con un proceso real de transformación. Como, bueno, en realidad, como todos sabéis, pero bueno, podemos subrayarlo, la idea es que el número de artículos que se va publicando y el gasto de suscripción es lo que se readapta de tal manera que se puede acceder a un fondo nuestro de 400 revistas multidisciplinar y al mismo tiempo poder publicar sin un límite de aprecio. Por ahora creemos que esa es la manera más especial y, bueno, nos respaldan los acuerdos que hasta ahora nos he establecido. Así pues, creo que nuestro enfoque dentro de los que hay, hay muchos modelos diferentes, pero dentro de los demás se encaja como modelo de transición desde lo que se llamaba antes el viril, digamos, hacia un modelo completamente abierto, es algo que está en evolución. Como quería decir, las características clave para nosotros en las que yo creo que nos han dado este sitio es por una parte que se accede a un fondo completo de nuestras 400 revistas. Por otra parte, incluye o el viril. O sea que no hay una limitación en cuanto al tiempo de revistas y, por supuesto, también lo que es importante, no hay límite de aprecio. Por lo cual, esto permite un acceso y un... Lo que queremos es también atraer investigación y investigación de calidad para que publique en nuestra revista y generar, como decía, esa ola de nieve para que a su vez atraigan más investigadores y podamos ir mejorando la cualidad. Y, por último, todo esto implica, como he dicho internamente, una serie de transformaciones, por lo cual, damos un soporte, hacemos una serie de webinars, por ejemplo, este año, hacemos un par de webinars a layer dirigidos a un programa para saber cómo publicar con templates y, al mismo tiempo, hacemos actividades de discusión de formación para bibliotecarios de la plataforma que utilizamos para controlar los APCs. Hacemos también, tenemos un informe dedicado a resolver incidencias, de tal manera que creemos que ya no solo un que nos pone a estar en la puerta transformativa, porque es lo que está de moda, porque es lo que se escribe, sino que hay un compromiso como universidad, como departamento universitario, de tender hacia esa discusión y estamos cambiando nuestra forma de trabajar internamente y nuestra forma de relacionarnos también con las universidades. Así que, gracias. Gracias.